Música Amigos como estan? Bienvenidos a este video blog, a este family blog de los M&M's para platicarles de algunos lugares, algunos sitios a los cuales nos toca ir y queremos compartirles los principales tips por si quieres ir a visitarlos ¿Cómo estas Dana? Muy bien, ¿y tu Alex? Todo bien, que bueno, me da mucho gusto Que gusto, hoy vamos a platicar de Xelha Hola amigos, hoy venimos a otro parque que se llama Xelha ¿Estas listo Dan? Chico Bueno, vamos a ver que tal esta, se trata basicamente de nadar en este lago o esta laguna que conecto directamente al mar Vénganse, vamos a ver que tal se pone Que es uno de los parques que tiene Xcaret, que ya habíamos platicado Xcaret es un grupo en el que se han enfocado en el turismo de aventura y en el turismo como mucho más de la naturaleza y demás y a través de sus diferentes parques temáticos le dan más peso a ciertas actividades Nosotros nos lanzamos con toda la familia, incluido niños y nos dijeron que justamente este parque era de los más adecuados para toda la familia Así es, es super familiar, muy familiar, ¿no? Si, nos la pasamos bien, otra vez nos lanzamos casi casi a ciegas nos dijeron de que se trataba, googleamos un par de fotos y vimos que estaba en enorme lugar, que era una parte como acuática un como especie de lago que tenía como algunas bifurcaciones de río y que terminaba en el mar entonces sabíamos que iba a estar bien chido a nosotros y en específico a los niños les gustan muchísimo los animales y en este parque tienen muchos encuentros con animales entonces también eso estaba padrísimo y desde que llegamos es entrar a otro mundo ver cómo está como todos estos paisajes naturales que de repente ves ahí en una de las fosas a los delfines ahí nadando las mantarrayas por allá también siendo alimentadas padrísimo las cosas, ¿no? Entonces, cómo nos fue en el día les vamos a platicar y como siempre van a ir saliendo algunas imágenes justamente de ese día de lo que vivimos Ya llegó tu barco preferido Ok ¿Todo bien, Luca? Sí Así es Nosotros llegamos al lugar como a las 10 de la mañana Oigan, yo no sabía que el desayuno estaba incluido así que pues ahora ustedes lo saben el desayuno está incluido Váyanse sin desayunar porque es de los lugares más ricos a mí es que me encantó yo no sé qué me gustó más si las aventuras o la comida Estos conceptos le llaman en específico aquí es All Fun Inclusive o sea, toda la diversión incluida es como un concepto más allá del All Inclusive que es como la comida y la bebida incluida Si lo compras si haces como el paquete desde el Hotel Escaret y demás todo te lo incluyen entonces obviamente estos parques es como una extensión del hotel y entonces los que se hospedan en el hotel es como si estuvieran en su mismo hotel pero están en un parque Pero los que no están hospedados ahí en el Hotel Escaret también pueden ir y mega disfrutar y todo está incluido Exactamente está todo incluido y además no es barato el Hotel Escaret o sea, es un hotel en el que te incluyen todo porque quiero pensar que le meten quiero pensar porque nunca hemos estado hospedados ahí porque quiero pensar que le meten especial cuidado a la comida nosotros en específico no somos tan fans de los All Inclusive porque somos como nos gusta mucho la comida y tengo una esposa muy exigente para la comida y también los niños sobre todo de vacaciones no puedes hacerle confianza porque tantito corto circuito y nos han tocado muy malas experiencias de que los niños terminan muy mal del estómago y hemos visto niños que colapsan Sí pero aquí que Dan hable bien de la comida quiere decir que algo tiene este lugar y la neta es que le he echado muchas ganas con este rollo de bufet ¿cómo le llaman? bufet asistido Sí, yo me quedé con ganas de servirme más cosas de quedarme más tiempo comiendo no sabía si probar o no el mole y oye, qué mole tan rico el arroz como muy muy Casero muy, exacto muy casero el arrocito en el buen sentido de la palabra como si lo hubiera hecho tu abuelita que sabe hacer el arroz perfecto la cochinita pibil deliciosa nos fuimos a este lugar y dijimos ok, comencemos dando el recorrido una de las personas que nos daba como el recorrido ahí como para que nos estaba explicando Irasema buenísima onda lindísima y además nos dio un recorrido muy pues muy padre, ¿no? muy íntimo para que supiéramos todo lo que se podía hacer porque ellas piensan que cuando les estiras tu mano les vas a dar comida y entonces cuando yo te doy comida ¿qué haces? te la comes te la comes sale entonces lo primero yo le vi una cara a Dana como de medio de asustada porque es muy aventurera Dana pero es muy bien exacto cuando se trata de los niños le da como muchos miedos entonces hay una parte si esta cañón el puente ese el puente como acuático el puente colgante no manches o sea si te tienes que agarrar de alguna parte porque si no o sea si con el oleaje te puedes dar un guamazo está muy padre, sí es un puente nada más para atravesar de un lugar a otro pero desde ahí pero que tiene ola ¿no? sí o sea se parece que te subes a una atracción acá extrema desde ahí empieza la aventura sí y bueno ya hay muchos puntos en donde tú puedes tener tú puedes agarrar tus chalecos salvavidas y hay chalecos salvavidas para todos los tamaños desde XL hasta niños de 3 años sí hay muchas estaciones de chalecos salvavidas y hay muchas estaciones de fotografías también ya lo habíamos platicado en otros parques tienes ahí como un brazalete que escaneas y te pones ahí en ciertos spots que te toman unas fotos padrísimas y que yo no le tenía tanta fe y neta las fotos están cañones esta foto que están viendo no la tomó un fotógrafo la tomó un robot y lo primero de las cosas primeras que hicimos es meternos como en una caverna como una cueva ¿no? muy libre date la vuelta era como una laguna con una cueva ¿no? este muy lindo muy tranquilo muy tranquilo muy bonito como muy disfrutable creo que es un parque muy disfrutable pero ojo estás en la naturaleza y digo yo ya estaba medio calado con también con las las olas de Tulum habíamos ido a una playa de Tulum después les platicaremos y hay unas partes en Tulum ya lo saben que está la arena padrísima y la arena lindísima pero después llegas a las rocas y te metes unas raspones y unas rajadas cabronas porque estás en la naturaleza aquí es lo mismo entonces tienes que tener mucho cuidado con esa parte porque si vas nadando así en agua totalmente cristalina y de repente ves así una sombrita y pues esa sombrita es una piedra así con unos picos así salidos entonces tienes que tener mucho cuidado ¿no? por ahí nos dimos un llegue justo en la espinilla de este Luca y yo y ahí estaba Luca y me iba haciendo drama y porque se había rajado o sea digo nada nada del otro mundo nada que lamentar pero si tienen que tener cuidado con eso no importa que edad tengas si no la calculas si pasas pataleando como según tú nadando y pasas y rosas una piedra te va a rajar a fuerza ¿no? así es había abejitas también unas abejas que son muy típicas de ese lugar y se veía ahí como un panal y nos explicaban que eran muy de ese lugar y había un lugar donde donde se ve dedicado a esas abejitas y a lo que y a la miel que fabrican entonces está está muy linda muy hecho para 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 disfrutar y para chiquitines ¿no? y tienes tienes todo el tiempo para disfrutar y puedes tú hacer tu día no es como que tengas que hacer un recorrido en específico una forma un orden nada tú vas por ahí y ves de repente cenotes y si tú quieres con tu familia te metes al cenote si tú quieres este irte a la parte de la laguna que es como mucho más como agua semisalada y te quieres quedar echar ahí a tomar el sol y a que los niños naden también puedes hacerlo entonces está toda esta combinación de cosas naturales que puedes tú armar tu plan como se te pegue la gana o si te vas a la parte mucho más popular popular me refiero a que la gente quiere hacerlo sí o sí pues llegas a ese famoso salto del valiente ¿cómo le llaman? ya no recuerdo bien bueno este lugar justamente allá está el lanzamiento de los valientes de los valientes y de los que no tienen que cuidar al pequeño Adán pero vamos a ver si se lanza tu hermano y tu mamá ok crees que se lancen o le va a dar miedo ok veremos si se atreven mi pretexto mi coartada perfecta fue que yo estaba cuidando a Adán y entonces los demás se tenían que lanzar de un un este ¿qué dijiste? de una plataforma jamás no no es una plataforma es una piedra o sea lo que está cañón es Luca a mí ya se me había olvidado aventándose como si nada venga Luqui venga Luqui parado hasta allá parado hasta allá parado parado a mí ya se me había olvidado yo estudié clavados y estaba súper familiarizada hasta con el de 10 metros pero llego aquí yo sí sí bueno me viento contigo y llego así y fue como de y quieren ver todo lo que le decía a la gente cómo apoyaban a Adán cómo apoyaban a Adán chequenlo ustedes les está dando miedo grítales brinquen 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 grítale vamos mamá vamos mamá vamos mi amor venga Adán vamos a gritarle una dos tres una dos tres una dos tres ya todos están gritando están gritando venga Adán venga 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 vamos Adán tú puedes vamos Adán vamos Adán yo me lancé en la plataforma de 10 metros en una alberca y cuánto tiempo me tardé para aventarte te acuerdas también te acuerdas me tardé un friego de 10 metros y está cañona proporción como proporcional Luca tiene nueve años y se avienta de 6 metros como si nada sí papá te llegó un momento en el que yo dije no sabes qué mejor que se avienten los niños y me dijeron no se puede aventar el niño si no se avienta usted y yo uff ¿neta te dijeron eso? yo estaba grabando de lejos entonces no sabía qué le decía entonces era a fuerza si yo quería que mi hijo se aventara tenía que aventarme primero yo y muchas personas estarán preguntando en ese momento y esas esos inflables esas donas ¿para qué son? ¿para qué son? para todo el recorrido del río el río es larguísimo larguísimo pero te puedes aventar el río en las balsas acuáticas o también con los con el snorkel y las aletas que también te que es parte de la aventura que te dan ellos nos decían no necesitas nada todo te lo damos nosotros es verdad no necesitas nada todo te lo dan ellos todo te lo dan se supone que todo lo sanitizan y cuando te lo dan te lo dan envuelto en plástico claro no es como que lo tengan ahí en una caja todo porque te dan el snorkel que te tienes que meter a la boca y esto que te tienes que poner en la nariz o sea son cosas que si tú quieres meterle un poquito más de cuidado pues llévate las cosas personales para tu uso personal pero de que lo tienen ahí lo tienen y lo tienen bien cuidado y sanitizado esa es una realidad recomendó tomar el río en la balsita nos desesperamos y dijimos ¿qué es esto? nos aventamos a nadar pero fue muy difícil porque yo tenía que estar cuidando a Dan porque teníamos que llevar la balsa y porque no teníamos aletas ni visor ni snorkel porque nuestra decisión fue tomar la balsita si pues la decisión la tomas desde el principio para las personas que si a la mitad te cambias de opinión pues ya no exactamente yo le recomendaría mucho más que hagas el recorrido con visor, snorkel y demás y no en la llantita que yo pensé que iba a ser muy bueno para él entonces no es para nosotros la llantita y me arrepentí lo hubiera hecho con visor, snorkel y demás y bueno hay diferentes cosas que puedes hacer ahí con los animales hay algunas personas yo sé que siempre hay ese tipo de opiniones y de hecho mi hijo así lo pensaba ¿por qué están encerrados los delfines? decía y lo preguntó y lo dicen a ver es que estos delfines nacieron en cautiverio ¿no? y fueron rescatados muchos de estos delfines fueron rescatados lanzarlos a la naturaleza es prácticamente pues pues matarlos güey ¿no? porque no van a poder sobrevivir por sí solos entonces lo que han hecho es tener un un lugar super natural larga grandísimo para que puedan disfrutarlo pero una de las cosas que es más protagonista de todo este lugar es obviamente el faro ese faro está increíble está padrísimo o sea yo no me subí se ve chido tú no te subiste porque te quedaste con Dan porque obviamente a Dan no lo dejaban subir porque ese faro no es nada más un faro es un faro que tiene cuatro toboganes que bajan pero están enormes ¿no? nunca había visto unos toboganes tan 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 largos y ojo parece que son tres minutos de recorrido ¿no? sí pero ojo o sea la verdad es que fue como sentimientos encontrados la vista es mejor de lo que creía es espectacular padrísima se toman unas fotos padrísimas pero el tobogán es bien lento ya a la última parte como que vas así muy 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 horizontal y ya en la última bajadita pero estoy hablando de los últimos ocho metros de repente como que lo hace más inclinado para que agarres más velocidad y caigas a la fosa que es agua semisalada pero cuando nosotros nos íbamos a ir por el río con balsas estas que les mencionaba Alex de repente se desapareció porque tenía que hacer una entrevista nosotros nos fuimos en el río y en el río tiene muchas estaciones como para que puedas bajarte o sea cortar el río y tomar tirolesas que fue lo que hicimos nos bajamos y empezaron a tomar tirolesas los niños y yo con Dan me fui porque no podía la tirolesa pero nos fuimos por otros lugares por otra orillita entonces está padre porque tiene como salirte del río si ya no te gustó el río o si quieres cambiar de aventura tiene como salirte de ahí así que terminamos con tirolesas del río de los niños y hay una zona de niños que después fuimos en lo que están snorkeleando los niños grandes trajimos a Dan a la parte de pequeñines a ver que tal está este lugar ¿qué? alguien era el impostor de por el puente ahí estaba por el puente vamos cuidado, cuidado padrísima está muy padrísima el otro día les platicamos de la zona de niños de Explore que Explore es un parque mucho más para adolescentes y adultos entonces la zona de niños es una muestra gratis es de chiste pero aquí ¡guau! o sea está padrísimo como lo hicieron vuelvo a lo mismo con este mismo concepto natural todo con madera todo con cuerdas todos con lianas todo todo muy chido físicamente diseñado y además para estos enanos se le estaban pasando increíble es tan resistente que los adultos nos podemos subir a cuidar a los niños pero está hecho mucho más para los niños entonces yo le estaba sufriendo cañón para llevarle el paso a este enano porque como un palumpa como gremlin corría por todas partes y yo grandote tratando de meter por todas partes o sea te subiste a los jueguitos si me subí no podía cuidarlo de otra forma hay una parte no estaba muy cañón ya no estoy para esto y este enano me está poniendo soy super extremo espérame bebé Dan pues espérame no viene solo y hay otra parte también nuestro hijo nuestro pequeñín es muy chiquito apenas cumplió cuatro años no sabemos si estamos exagerando o no no está tan chiquito no está tan bueno el punto es que decidimos que para que se suba a un tobogán que cae justamente a la laguna pues debía estar la mamá arriba y el papá esperándolo abajo pero entonces para llegar a esa parte yo tengo que nadar toda esa parte de la laguna para llegar a donde cae y ahí es contracorriente no la verdad no hay tanta corriente pero si se aventaba Dan y se la pasaba padrísimo yo hice las primeras dos vueltas así de hilo como cuidando y ya que vi que estaba super fresa y que este niño se lo estaba pasando bomba y ya flojera me quedo aquí abajo del tobogán aquí te espero todas las veces que te quieras aventar dale aquí estoy yo lo doy yeah pon cara de triunfador yeah aparte la salida del tobogán padre porque cuando sale el tobogán tiene que pasar por una como por unas hojas ¿no? hojas como tienen forma de hojas de árbol es un puente como de hojas es como un puente pero son como como hojas flotantes como este fomis grandotes de hojas que forman un puente y tiene que ahí hacer el recorrido este parque abre a las 8 y media de la mañana y cierra a las 6 de la tarde este parque es ideal para toda la familia ¿estamos de acuerdo? es ideal por si tienes niños chiquitines es ideal ideal para toda la familia o sea estamos hablando más bien para una familia integrada por personas ya más grandes por jóvenes por adultos y por niños si esas son tus características de viaje ve a este yo creo que hay que visitar más de estos lugares no nos lo podemos perder si va mucho si va muy poco turista nacional y justo nos decía una persona que que iba con nosotros que él comenzó a visitar a estos lugares porque todos los extranjeros le hablaban maravillas de esos lugares entonces a él le daba pena como que decir oye yo no conozco ¿no? pero de ver cómo se enamoraban los extranjeros de esos lugares fue como que le entró la duda y empezó a ir a esos lugares es una maravilla dentro de las cosas wow y la verdad y mis respetos ¿no? o sea qué orgullo qué orgullo que tengamos esos parques y qué orgullo que estén tan cuidados qué orgullo tanta seguridad qué orgullo todo cómo lo cuidan tan 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 padre ¿no? sí alguna vez que fui a un parque de diversiones en Estados Unidos y después la siguiente vez que me tocó ir a un parque de diversiones a la Ciudad de México era lamentable me daba pena y decían güey ¿por qué hacemos las cosas tan chafas tan mal? sí como que te desanimas y aquí al contrario decían no manches qué chingonería güey qué nivel manejan un nivel de ponerle tachuelas a este mapa de lugares donde vamos pero de las cosas chidas que trajo la pandemia si así la podemos llamar es que nuestro país tiene un buen de cosas que no conocemos y que valen tanto la pena ver muchachos nos vamos algo que quieras agregar la comida está súper nos vamos muchachos gracias por darle play a este video y si quieren más Family Vlogs y si quieren más de lo que tenemos aquí tenemos unboxings tenemos anecdotarios máscaras peluches podcast no, estoy hablando de los videos yo soy Alex Motiel yo soy Dana Martínez pasenla chido y nos vemos en el cine bye 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 bye